Con la participación de todas sus categorías, el Club BSA FC realizó el Festival Interno Edición Copa América 2021, que buscaba fortalecer los lazos de amistad de los menores que integran esta escuela de formación deportiva de la ciudad. Bueno, ya el Club Deportivo BSA lleva un proceso para tres años aquí en Barranca Bermeja, llevamos con los niños un proceso de entrenamiento lunes, miércoles y viernes, entrenando de 5 a 7 de la noche en la cancha del 1 de mayo. Esta semana finalizamos precisamente el día de hoy nuestro Festival Interno, que realizamos con las categorías Sub-5, Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, aprovechando el auge y la Copa América actualmente y también la Eurocopa, hicimos un Festival Interno aquí en el Club Deportivo, hoy finalizamos ya con los partidos finales, se sacaron las elecciones, los papitos muy contentos, muy agradecidos por la innovación, y bueno, seguimos aquí entrenando con los chicos para aportar al fútbol barranqueño, con los chicos más pequeñitos. La actividad deportiva se llevó a cabo en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo, lugar de entrenamiento del Club BCA FC. Bueno, sí, porque todos podemos participar y demostrar lo talentosos que somos, y le hago la invitación a todos los niños para que vengan y participen acá en la cancha del 1 de mayo. Bien, porque participamos también en el 2021 de la Copa América y nos sentimos orgullosos. Menores desde los 3 años hasta los 13 pueden unirse a este club deportivo que se sigue posicionando como una muy buena alternativa en la formación integral del futbolista barranqueño.